Miguel Vargas, por su parte, estuvo en Puerto Plata, Sosua, La Vega, Bonao. Hasta en Los Alcarrisos lo vi. Miguel estuvo en todos los lados. En Los Alcarrisos estuvo el viernes. Le dio un tablazo a la vaina del DNI ahí. Vamos a escuchar cuando él dijo que el gobierno anda desesperado. Lo mismo que dijo Leónel. Anda desesperado sobornando y contando gente. Vamos, dámelo para atrás, máster, para ponerla del principio, lo que dijo Miguel. Están yendo equipos completos del gobierno a respaldar candidatos y candidatas con bonos. Están yendo equipos completos del gobierno a respaldar candidatos y dirigentes. Expresándome la queja precisamente de que están yendo equipos completos del gobierno a respaldar candidatos y candidatas con bonos. Y con diferentes acciones de planes sociales y otras cosas que no se corresponden con lo que establece precisamente la ley electoral. Y que es un abuso por parte del gobierno. Nosotros rechazamos todo tipo de gente, todo tipo de acción de esta naturaleza. Ahí estuvo Miguel Vargas diciendo todo lo que el gobierno está haciendo y lo está haciendo a la franca, señores. Eso no hay que verlo. Ahora, yo he dicho que el gran perdedor de este proceso de febrero, señores, y hay mucha gente que no se ha detenido a esto. ¿Saben que el PRM tiene 106 al día? 106. ¿Tiene que venir con 110 para ganar? No sé. Una que pierde el PRM de la plaza que tiene, se jodió. Perdió. Porque fue que el presidente de la república se metió en campaña. Ah, entonces tiene que ganar el obligado toda la plaza. Toda la que tiene y sobrepasar. Pero eso es en los municipios. No, no, porque vamos a lo municipal primero. Vamos a lo municipal. Lo municipal va a traer muchas cosas a lo congresual. Que quiero tocar un tema de lo congresual de la circuncisión 3 de Santiago, que me llegó ayer. Señores, uno anda buscando la información y le llegan. Tú sabes que el tema que usted trajo a la entrevistada aquí el viernes, Ilyssi Cruz. ¿Verdad? El tema no es ella y Dilenia Santos. ¿Cómo ganó? No. Me enteré de todos. Esa muchacha, quienes la han llevado al tribunal y quienes tienen el complot en contra de Dilenia son Rosa Santos y la diputada actual Soraya Suárez. ¿Por qué quién es el tutana Dilenia? No, y tú dirás por qué Soraya Suárez. Mira, a Soraya le llegó una encuesta del PLD. Supuestamente, estoy diciendo, ¿verdad? Los datos que me dieron. Le llegó una supuesta encuesta del PLD donde le dice que Dilenia es disputada y que Dilenia le quita la mitad de los votos a ella. ¿Cómo? Inclusive, tengo datos de que Dilenia tiene mejor equipo en Damboril que Soraya. Porque le voy a dar un dato. Dilenia fue la coordinadora de Soraya conjuntamente con Morrobel. Con Néstor Morrobel. Y ambos tenían el control de los equipos de Soraya. ¿Saben a dónde podían ir? Ustedes todos sabemos que Dilenia es una trabajadora política. Claro. Y que todo esto, quienes están aupando, incluso que lo están haciendo públicamente, Soraya llevando a Irsy Cruz a los pueblos, públicamente ella a otra candidata. Soraya llevándola. La llevó a Tamboril. Y Rosa Santos. ¿Para la encuesta ahora? Sí, no, presentándola. Sí, pero entonces, la encuesta real es nada más entre Dilenia y Irsy. No, no, entre ella dos. Pero respaldada por Rosa Santos. Y por Soraya. Pero que yo no entiendo, porque ¿cómo Rosa Santos le va a hacer eso un ejemplo? A Dilenia. Ahí está Dilenia y ahí está Manuel Fajardo, que es un colaborador de Rosa Santos. Sí, pero... Y es coordinador de Dilenia. Rosa no tiene colaboradores. Rosa no tiene colaboradores. Ah, pues entonces en política es así que se trabaja. Y son ellos los que tienen el jueguito. Y vuelvo y te repito, supuestamente Rosa Santos y Soraya tienen la encuesta de que la que da los números es Dilenia. Así que Dilenia, mi querida amiga, mi dilekta amiga, cuídese que pueda ser que la encuesta venga en contra suya, no siendo así. Bueno, Dilenia. Que usted gane la encuesta, pero que no la tapa en común. Atención Dilenia, porque te quiere joder y es una misma candidata que tú le haces zombra. Ya tú sabes. Ya tú sabes quién es. Me llegaron esos datos ayer y estuve llamando de día ayer a Manuel Fajardo y lo llamé hoy y me dijo que tengo una reunión. Porque yo quiero ver porque supuestamente esa encuesta del PLD la mandaron a ellos. Ay, ay, ay. Que dice que de los seis diputados la más votada, la quinta más votada de todos los partidos sería Dilenia. Rapidito, rapidito. Estuvimos el fin de semana pasado, el sábado, estuvimos en El Limón. Mañana vamos a traer una entrevista que le hicimos al candidato a alcalde o al director de ese distrito de El Limón de Villa González, José Rodríguez Chiqui, también a José Manuel Mejía, quien es candidato a vocal. Y estuvimos por allá compartiendo y una magnífica actividad que realizó la Alianza Rescate RD en ese distrito municipal.